Flavio Loza y Telmo Espinosa son habitantes de las orillas del estero salado desde hace más de 20 años. En el sitio donde actualmente viven, la gran mayoría de sus vecinos abandonó las viviendas, mientras la maquinaria pesada remueve escombros y prepara el terreno de lo que será el nuevo parque lineal a orillas del estuario. Camineras, áreas verdes, áreas de recreación, sobre todo queremos crear áreas de sombra, áreas de descanso. Hace nueve meses el MIDUBI los censó para reubicarlos en el complejo habitacional del régimen Socio Vivienda 1 en el noroeste de la urbe. Al momento, 2.100 familias abandonaron la zona. Hace una semana les emitieron una nueva orden de desalojo a los últimos que se rehúsan a salir. El último plazo que tienen para ser reubicados es justamente hasta este sábado. Ya tienen las llaves, ya tienen todo el proceso, los papeles pertinentes para poder pasar a las nuevas viviendas que tienen en el proyecto urbanista. No queremos afectar también a la gran cantidad de personas y los que necesariamente deban salir, pues eso se actuará. Con una inversión de casi 12 millones de dólares, los ministerios de Ambiente y de Vivienda ejecutan la remediación del estero salado en las orillas de los ramales Mogollón, Palanqueado, Puerto Liza y Las Ranas, para lo que incluso llegará una delegación francesa que determinará las técnicas más viables en el proyecto Guayaquil Ecológico, como el dragado y la oxigenación del agua. Mirta Carrillo, Ecuador TV